¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vale, viejo! ¡Sí! ¡Bien cerrado eso! ¡Váyanse fuera! ¡Váyanse fuera! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Football Connect en tu tienda digital preferida, Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí, en Football Connect. ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Llegó! 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 no olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación de fútbol connect en tu tienda digital preferida play store o actor y compartir tu talento en todas partes del mundo promocionar tus fotos tus vídeos tus jugadas tus mayores logros sólo aquí en fútbol connect y e e e e ¡Vamos! ¡Vamos! No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Football Connect en tu tienda digital preferida, Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí, en Football Connect.